Mis hermosos arcángeles, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los leos? ¿Qué mensaje para los leos en estos momentos de los arcángeles? Bueno, tenéis los mensajes del arcángel Samuel. Bueno, estáis en un momento también donde estáis iniciando también muchos proyectos, muchas cosas, las cuales queréis definir también en vuestras vidas. Tenéis muy claro para vosotros o vosotras cuáles son esas prioridades en la vida que sobre todo van a provocar cosas muy beneficiosas también en vuestras vidas. El cambio de carrera a veces también habla en el trabajo, porque aquí está hablando de para muchos de vosotros cambios de trabajo, propuestas de trabajo. Ascenso también posiblemente. Aquí estamos hablando de todo lo que sea en lo laboral, van a haber muchos cambios repentinos en vuestras vidas también. Y eso va a ser también beneficioso, esos cambios para vosotros y para aquello que estáis llevando hacia adelante. Y aunque sintáis que vuestro camino se está acumulando quizás muchos obstáculos, los cuales van a retrasar vuestra marcha, tenéis que tener en cuenta que todo va a ser pasajero, que el momento que estéis viviendo sobre todo lo que es lo profesional en el trabajo, pronto va a pasar, se va a solucionar todo de la mejor manera, esos cambios que estáis haciendo. Y sobre todo, quizás se presenten apuros a causa de una serie de imprevistos, de hecho lo está diciendo, pero digamos que como bien dice este mensaje de las nubes, son borrascas pasajeras. Sobre todo, aquí se marca mucho lo profesional, quizás estáis haciendo un tránsito en lo profesional, muchos cambios también, pero será pasajero todo. Donde, pues como bien dice aquí, esos cambios van a ser muy beneficiosos para vosotros y vosotras. Estáis en un momento donde os sentís con ese deseo de destacar, de distinguiros por algo, por aquello que estáis haciendo. Va a haber sobre todo momentos muy mágicos en vuestras vidas. Sobre todo si algunos de vosotros estáis pasando por una operación difícil, estamos hablando en la salud, pero también puede ser en los proyectos, también, en lo profesional, en el trabajo, pero aquí habla también de la salud. Todo va a salir bien, digamos, todo se va a solucionar de la mejor manera, o sea, nos tiene que preocupar tanto en lo profesional que se refleja aquí, como en la salud. No os tenéis que sentir tampoco que todos vuestros esfuerzos, pues, han sido en vano. Digamos que... Que estáis en un momento donde vais a tener claro que cualquier obstáculo que se os presente, vais a intentar llevarlo hacia adelante, o lo mejor posible, tanto si es en la salud, como se refleja aquí, como en los proyectos. Sobre todo tenéis la seguridad por la presencia de buenas amistades, o de una amistad muy importante en vuestras vidas, donde posiblemente os dejáis llevar, pues, por las tradiciones, y donde la recuperación y la fuerza física y mental, pues, la tenéis totalmente en estos momentos. Digamos que si estáis pasando por ese momento de salud, un poco fastidiadillo, pues, vais a recuperar esa salud, tanto física como mental. Donde quizás, pues, donde os sentíais también que cedían, digamos, un poco esos cimientos o esa seguridad en vosotros mismos, pues, se va a terminar. Digamos, esa seguridad en vosotros mismos, lo que es en el trabajo, también en lo profesional. Estéis viviendo un momento también ahí de mucha transición, y quizás es lo que os preocupa, pero que todo va a ir bien. Esos cambios van a ser beneficiosos para vosotros. Y en la salud, si hay algo que os preocupa, pues, aquí pone mejoría también, digamos. Gracias, Arcángel Samuel, por este mensaje.